y aquí estamos nuevamente muy contentos y muy felices como dice el dicho va con la pareja del momento así que aquí pues ellos han decidido platicar un momento conmigo pues acerca de su noviazgo porque como ustedes lo pudieron observar en el vídeo anterior este allí pues se declararon que si son novios y pues por eso es que hemos decidido platicar bueno que me pueden contar ustedes acerca de ustedes no sé los cuales son sus planes con cuánto tiempo han luchado para poder dar a demostrar este amor que ahora pues lo están ya gritando a los cuatro vientos pues porque me imagino que antes pues tenían un poquito de temor tal vez sacarlo a la libertad la verdad si ramón había muchas cosas por las que pues no podíamos decir las cosas como eran pero creo que pues había también una un motivo para que las cosas no pudieran decirse pero ahora creo que las cosas son diferentes y cuando decirse había un motivo quiere decir que había algo que no los dejaba que ustedes pudieran ser felices no específicamente no lo hacíamos público no es que sólo nosotros sabíamos en realidad lo que sentían bueno hace cuánto tiempo usted bueno desde que ustedes que ustedes se querían pues ya me imagino que bastante tiempo pero de cuánto tiempo decidieron decir bueno y si seamos novios así a escondidita que fue lo que te llamó la atención de decir no yo no lo acepto como novia o lo acepto como novio bueno pues en mi caso la verdad Ramón creo que a veces tiene mucho que ver cómo lo tratan a uno cómo lo tratan si la persona lo comprende si lo escucha cuando tiene algún problema y todas esas cosas creo que son las que poco a poco lo van enamorando a uno eso es lo que lo enamora a uno no es simplemente gustarse y hasta ahí no que también depende como como lo traten a uno como sea como sea como se comportan con uno que le demuestren lo que sienten y todo eso eso tiene mucho que ver cuáles son sus planes de ahora en adelante porque me imagino que si ustedes no lo habían dicho era por algo a que lo mantenían en secreto o simplemente la decisión de de ustedes no contarle a la gente porque igual delante ni yo lo sospechaba así porque no lo sabían ocultar bien pues por eso estaba un motivo pues que teníamos de que hacer las cosas así pero pues creo que lo que nos como puede decir lo que nos obligaba nos hacía tener lo de nosotros en secreto creo que ya cambió y ya no afecta ya así que pues creo que por eso ese entonces podemos decir que ese motivo ya no está ahora pues no hay por qué mantenerlo callado ahora pueden disfrutar pueden ser felices así es bueno cuánto tiempo aproximadamente ustedes deciden para que ahorita se están conociendo va así es ramón ahorita pues nada más estamos pues tratando de llevar la relación de lo mejor que se pueda y pues como yo le digo a él siempre tratar de tenerlos confianza igual siempre le agradezco cuando él me apoya a mis problemas porque algo que sí le he dicho ramón y que sí lo compro es que aunque esté enojado aunque sea lo que sea los problemas que tengamos y ella me pide un consejo o quiere que la apoyen algo yo siempre lo hago siempre vas a estar con ella las buenas y las malas yo le he dicho que si por algún caso lo nuestro no llega a funcionar le digo yo a ella pues si usted quiere confiar en mí todavía y me quiere contar algún problema yo siempre puedo estar ahí para usted pero ya así como yo le digo suponiendo así ya no va a ser lo mismo no que ya va a ser como amigos pero pero ahorita que estamos le digo que somos lo que somos pues es mucho que mejor porque ya aunque yo aunque yo esté enojado porque muy enojado puedo estar pero siempre la escucho cuando es que le tienen problemas eso es cierto ramón a veces pues he pasado por muchos problemas y siempre la primera persona que le escribo le llamo a él bueno y este quien de los dos fue el que dijo seamos novios pero seamos los en secreto o no no hubo así el de entre los dos lo decidieron creo que fue Erick creo que fue Erick si no quieren responder pues no hay problema pero es igual creo que fue decisión de ambos pero más que todo fue una que fue una idea que la dio él y la verdad acepté porque porque es que no era no era de verdad lo que hiciera ramón no que le convenía y le convenía a ella yo sé que lo hacía por mi bien ella sabe por qué y siempre él me recalcaba eso y me decía si yo soy así no se sienta mal porque lo hago por el bien suyo no es tanto por mí sino por usted entonces siempre le agradezco eso lo que se preocupa por mí yo le explique a ella todo por qué lo hacía y ella sabía mucho claro crees que valió la pena ocultar lo que tenían lo que tenía si lo tenían porque ahora lo tienen pero ya este la verdad si ramón porque aunque juntamos las cosas y todo tratamos de solucionar el problema que es lo que pues no podíamos mantener su relación libremente lo tratamos de arreglar esto y pues ya creo que ese problema se arregló y ahora pues las cosas son diferentes ya nada de eso nos afecta y si creo que valió la pena porque pues como le digo tal vez no sabían pero siempre que hablábamos él me decía es por su bien lo hago por usted y por qué no es tanto por mí no que por usted porque no era fácil para mí hacerlo porque no era fácil como usted a la persona que quiere la va a tratar la manera de alejarse claro y este claro te costó aceptar eso que mantenerlo así como que no le hallaba vos de decir sí la verdad sí porque o sea cuando usted quiere a alguien o no quiere siempre tener pues quiere demostrarlo a la gente presumirlo tal vez no tanto presumirlo pero sentirte orgulloso de él se acerca a la persona y que pues poder demostrar libremente lo que uno siente por él aunque a veces se me iba así el avioncito y siempre lo hacía siempre trataba ya él le había chisquieta le dije y él nooo yo nunca le decía eso no si no me decía si yo soy así tu sabes por qué tu sabes por qué y yo decía así tiene razón ajá decía así tiene razón porque la verdad pues era un motivo que sí pues si eso no se arreglaba no íbamos a parar quizás más todavía entonces mejor estar separados un tiempo mientras las cosas se arreglaban a estar separados todo el tiempo por siempre casi sí entonces eso quiere decir que sí funcionó eso y pues pensaron bien al tomar esa decisión pero es que no fue porque en realidad lo quisieran por eso esa era la salida que ustedes tenían o era eso o era alejarnos y obviamente uno cuando como pues que lo dijo cuando uno se quiere no se va a querer alejar de la persona que no quiere no claro entonces mejor alejarse un par de horas perdón un par de horas y no alejarse siempre entonces pues sí funcionó y como dicen es que quisiéramos pero aquí estamos gracias a Dios todavía cuáles son los planes de ustedes para el futuro pues no sé Ramón el tiempo lo dirá dejarle las cosas en las manos de Dios que él sabe lo mejor pero me imagino que sí si piensan algo no sé pues por el momento Ramón como dice él pues tratar de llevar la relación lo mejor posible y conocerlos más bien y pues Dios dirá más adelante que va a pasar en el futuro pero pues le doy gracias a Dios que por el momento Ramón todo está saliendo bien que no se lo van a negar siempre en las relaciones nunca estamos solo arriba siempre hay altas y bajas pero eso sí siempre hay discusiones es mentira quien diga que no tiene problemas en el noviazgo o en la pareja siempre hay cualquier tipo de tal vez no peleas grandes pero siempre hay algún tipo de desacuerdo pero antes me decía él tiene que ser uno agua y otro aceite tiene fuego tiene que ser agua para no los dos encenderse y los dos a las cosas así no va a ser fuego y gasolina y creo que ya aprendimos de eso así que cuando alguien está el juego el otro es agua yo a veces me enojo pero yo no se los muestro mucho exacto solo que yo nunca le voy a reclamar también frente a las demás personas porque es un nociaste o sea al reclamar así o decirle algo a alguien no solo la hace sentir mal sino que la aleja la gente se burla también ajá y entonces pero si yo sé cuando a él le pasa algo sé cuando tal vez se siente mal porque se le nota en el rostro o tal vez cuando anda medio molesta que algo molestado ya le acerco qué le pasa después hablamos entonces yo sé yo que después vamos a arreglar las cosas pero sin tratar de pues porque de llevar las cosas siempre Usted no va a bajar mentira porque uno no puede decirle digamos frente a las otras personas están leyendo cosas están dando show también exacto quién de los dos es más resentido es que en todas las parejas siempre hay una persona que es más resentida y hay otro que es más un poquito más fuerte y no me van a decir que solo las mujeres son resentidas hay hombres que somos resentidos también no es cierto pero en este caso creo que que soy yo es este ajá incluso a veces en esto de ser fuerte creo que no es que uno sea fuerte se hace el fuerte que es diferente claro eso sí es que hay quienes que lo disimulamos bien lo disimulamos bien y hay quienes que no pueden disimularlo porque a veces yo llego a trabajar ahí con ustedes con un montón de problemas pero me toca reírme porque no puedo si yo empiezo un video triste igual se me duermen todos ajá entonces creo que todo eso lo vamos aprendiendo juntos porque a veces pasaba eso has cambiado alguna cosa desde que está junto con él y que sentimos que bueno esto lo cambié yo por bien de él y el mío estoy tratando de cambiar muchas cosas porque quiero que los otros sigan bien verdad que cuando uno llega a una etapa de noviazgo pues el noviazgo es más bien para conocerse y que está bien y que no está bien de la persona que le gustan a ambos de cada quien y tratar de que lo que no le gusta cambiarlo para que la relación funcione mejor así es este bueno pues yo les agradezco mucho su tiempo pues la verdad esto surgió de aquí a la nada no te hayamos pensado de que íbamos a descubrir que ustedes eran novios porque ni sé cómo fue que pasó en ese video pero al final que sí se dio no es cierto, él siempre está ahí ajá pero esta vez funcionó porque esto es algo muy bonito dígame una pareja más pues no queda más que solo desearle suerte allí gana ánimo porque a veces como dicen desde los noviazgos hay altas y bajas y si uno no sabe comprenderse no sabe platicar con la persona van a fracasar pero cuando están en esas bajas creo que es de dialogarlo como le digo siempre existe la comunicación de tratar de que cuando algo está mal o algo no le gusta no le gusta de ambos pues hablarlo y tratar de arreglar eso que no funciona cabal allí pues eso tienen que hacer cuando uno pues quiera resaltar el otro pues no se ponga a la par de él ajá porque mejor quedarse callado porque si los dos se ponen a discutir van a terminar mal si la verdad si Ramón siento en la relación hay muchas cosas que tienen que llevarse de la mano y una de esas también creo que es que la persona se preocupa por uno cuando tal vez tienen problemas como le dije cuando se enferma y todo creo que todo eso pues él lo ha hecho por mí bueno hasta la vez entonces están muy felices y pues a nada no queda más que solo seguir luchando y pues esperar que siga así y pues si hay problemas pues arreglarlo entre los dos no porque falló uno o irse por el otro lado del otro sin esperar una explicación porque hay quienes que nos dejamos llevar solo porque la gente hable pero yo para mí pues es de esperar la versión de la persona y pues si uno confía en ella pues no va a ponerle cuidado a lo que la gente diga porque nadie va a saber mejor que lo que el que digamos en este caso pues la Caro o Erick no no porque a vos te vayan a decir algo de Erick pues ya estuvo lo corto y hasta aquí llegué y tal vez nada que verba no exacto así es bueno entonces muchachos pues yo a ver si se puede despedir con un gran besote este video pues sí porque a mí me gusta ver la felicidad y contagia a vos porque cuando hay una pareja contenta pues nos contentamos todos y cuando hay una disgusta pues nos enojamos todos bueno saluditos a todos los amigos que nos han estado viendo decirles pues que aquí estamos platicando con Caro y Erick pues ellos declararon que si son novios y pues si lo sabe Dios va que lo sepa el mundo y lo bueno es que ahora pues ya están las cosas arregladas ya ustedes pueden ser felices pero todo con paciencia también no arrebatar las cosas bueno entonces saluditos para todos los amigos un besito de piquito ya para terminar el video chiquitillo si se puede si no pues no ahí está un besito para cerrar el video gracias a todos los amigos por habernos acompañado decirles que nosotros volvemos con más del go play nos vemos en un próximo próximo próximo